Pato Araujo sufre fuerte caída en pleno circuito, ¿saldrá de la competencia? Exatlón Old Star se encuentra iniciando una de las etapas más fuertes dentro del reality show. Los atletas rojos y azules se han enfrentado cara a cara por varias semanas, por lo que en estos momentos buscan a toda costa sacar a sus rivales de la competencia para obtener un camino más fácil hacia la final. El camino no será nada fácil para ninguno de los atletas, sin embargo, después de pasar varias temporadas, estas leyendas están listas para lo que sea con tal de ganar. La presión ha logrado llegar a los atletas dejándolos bastante confundidos y con muchos sentimientos encontrados. Las amistades entre equipos no existen en este punto de la competencia, por lo que las rivalidades son cada vez más fuertes en exatlón. El momento de la verdad en la semana también aumenta la presión y el domingo de eliminación logrará sacar lo peor de cada participante. Para el equipo rojo los problemas no paran, los atletas han tenido que enfrentarse a varios conflictos durante los últimos días, mostrándole a los televidentes que la querida familia roja se encuentra cada vez más desintegrada, situación que sin duda pone en peligro a la estadía de los participantes ya que no existe motivación grupal para seguir saliendo a pelear y vencer los distintos obstáculos de la temporada. Entre toda la presión, veremos uno de los accidentes más fuertes dentro de Hexatlón All-Star, dejando claro que el equipo rojo está teniendo muy mala suerte en estos días. Pato Araujo será el protagonista de una de las caídas más feas de la temporada, teniendo un tropiezo desde la plataforma de salida con circuito y cayendo completamente indefenso, sin siquiera haber comenzado el recorrido. Por lo que podemos ver en el avance, Pato podría haber sufrido fuertes consecuencias ya que no existió amortiguación de su caída, por lo que su peso cayó completamente en el piso y la arena no ayudó mucho. Aún no se sabe si esto lo dejó fuera del circuito, pero sin duda fue un acontecimiento que revela la debilidad de los rojos actualmente. Si quieres seguir viendo más contenido como este, visita gluk.mx